¡Vamos! 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 ¡Tito! 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 ¡Oh, mira Tito Trinidad, mami! ¡Tito Trinidad! ¡Mira ese Tito Trinidad, mami! ¡Vamos! ¡Bien! Mira la canción, la canción, la canción ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 se preparan ¡Ahí viene Héctor! ¡Eso es Héctor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es Héctor! ¡Que dé esa bandera! ¡Llevo dentro! ¡Arriba! ¡En mi corazón! ¡Porque no se encuentra en mi corazón! ¡Y me abrazo como ha pasado tiempo! ¡En ti todo se encuentra en mi corazón! ¡Y por que no solo! ¡Y por que no solo! ¡Y por que no solo! ¡Y por que no paras con tus cuentos! ¡Ahhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo te quiero! ¡Puertorico! ¡Yo te quiero! ¡Puertorico! ¡Wow! ¡Vamos, Esol! ¡Vamos! ¡Que te bonito Rafael! ¡Que te bonito Rafael! ¡Vamos! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Puerto Rico! ¡Eso es esto! ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Lito! ¡Vamos Lito! ¡Vivo Lito! ¡V atacando! ¡Vito Vino! ¡Vito Vito Vito ¡Vаковadís! Muy lindo, muy lindo. Muy lindo! ¡Hey! Señores vamos a darle un aplauso que se sienta bien fuerte. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Mi familia, me amo y Dios te bendiga. ¡Here we are! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puerto Rico, mi gente! ¡Morigo! ¡Acá en la luna! ¡Ah! Ahí estamos. ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh! Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este hagan! ¡Este hagan! la van a ver desde aquí o tan solo la van a ver desde aquí que bueno que estás bien